Compadre, cómprame un coco, compadre yo no compro coco porque como poco coco, como poco coco compro. Compadre, cómprame un coco, compadre yo no compro coco porque como poco coco, como poco coco compro. Compadre, cómprame un coco, compadre, yo no compro coco porque como poco coco, como poco coco compro.